Si eres un contribuyente y quieres presentar la declaración de la renta de una manera cómoda y sencilla, te interesa saber que este año ha entrado en funcionamiento una nueva app que permite realizar este trámite con un solo clic. Eso sí, antes de llegar al paso final, el usuario debe mirar con atención cada uno de los datos que aparecen en el borrador para evitar posibles fallos. En las últimas campañas, la presentación telemática se ha convertido en la forma más habitual de enviar el informe tributario de cada año. Con la nueva herramienta, ya es posible seguir todo el proceso a través del teléfono móvil sin necesidad de visitar la página web de la agencia tributaria. Esta herramienta solo es útil en el caso de que el contribuyente quiera confirmar su borrador y presentarlo, ya que si lo que necesita es hacer una modificación, tendrá que recurrir a la web o a las oficinas con que cuenta Hacienda en todo el territorio nacional. A pesar de que en las tiendas virtuales aparecen varias aplicaciones relacionadas con la declaración de la renta, es recomendable utilizar únicamente la que tiene el logotipo oficial. Nada más abrir la app, se requiere que el móvil en el que esté siendo utilizada, cuente con un sistema de verificación de su propietario, tales como un código PIN o una huella dactilar. Diferentes opciones para que la nueva app de la declaración de la renta sea, además de rápida y sencilla, completamente segura.